FELIZITA SAMBRANO COFRE Mi nombre es Felicita Zambrano Cofré. Tengo 68 años, vivo en Renaico. Me radiaron a mí. Toda la vida tengo que tomar la pastilla de la tiroides. Hay días que con el asunto de la tiroides no hay ánimo, dicen los doctores. De repente no tengo ganas ni de levantarme. Como tres años que estoy esperando la hora al doctor. Cuando le dieron el yodo, ¿dónde se lo dieron? ¿En qué hospital? Esta especialidad viene a dar una solución a la lista de espera, que el día de hoy se abulta cada día más producto del virus que estamos viviendo. Y estos pacientes que son de acá, de la región de la Araucanía, del Hospital de Victoria, están siendo atendidos por un profesional que en este momento se encuentra en Santiago. Verificar ahora es que la dosis de Neutirons sea la correcta. Lo que nos permite la telemedicina es hacer un uso más eficiente de los recursos. Y sí, tenemos que menos población está logrando llegar a los hospitales debido a las cuarentenas, debido al aislamiento. Esta es una tecnología que nos permite llegar a las casas de los pacientes o llegar, digamos, a la población que no logra acceder al sistema. Por lo cual es un gran beneficio desde ese punto de vista. Fantástico y un agradecido que haya sido ella la favorecida, porque esperamos tanto tiempo esta oportunidad y muchas gracias a Dios a Dios hoy día. Acá donde uno está ahora lejos, se hace todo más difícil, todo es más complejo. Acceder a la medicina es más difícil, entonces esto es un apoyo grande hacia la gente.